hola qué bueno que estás ahí hoy es un día sumamente interesante acompaña a mis estudiantes de cuarto de secundaria están haciendo un reporte acerca de la moda y el diseño de estilo entonces tienen que hacer ya un trabajo final puede ver los vídeos anteriores donde trabajaron el maniquí si entonces donde tenía que plasmar un diseño que represente jarabacoa otro el folclore dominicano los indígenas hacer un traje de una india entonces bueno tienen que ver los vídeos anteriores acompaña a hacer este informe final para hacer un informe final es decir que ya se hizo estas y estas prácticas donde conocieron acerca del valor artístico del diseño textil en la moda e hicieron estos diseños lo tienen que hacer en hoja suelta y lo pueden usar relieve usar recursos del medio yo voy a hacer ese informe también esas prácticas para que puedan tener un ejemplo pero yo les di las ideas y ustedes tienen que ser creativos y bueno eso fue lo que trabajamos en la clase pasada donde ellos podían plasmar sus propios diseños aquí tenían que ser su maniquí si hace su propio diseño de lo que ellos pensaban ahora en la página 30 el indicador es reconocer el valor artístico y funcional del diseño textil y de moda entonces el tema es hacer un informe de moda un valor artístico y funcional como hacer un informe de moda bueno ahí está en la descripción así que le puede hacer pausa al vídeo para copiarlo hay que saber hacer investigaciones primero saber el lugar donde se va a hacer la el evento de moda de la pasarela el diseñador el lugar de decir también el país o ciudad los modelos la temporada cómo está organizado el evento los vestuario que el que los modelos están dando a conocer que están modelando que lo diseñó el diseñador entre otros eventos si está buena la buena la idea del diseñador todo eso se va a evaluar entonces creo que quiero que lean esta parte y la pongan en práctica vamos a ver esto yo busqué este informe los que aquí dice cómo hacer un reporte de moda entonces según la tendencia ahora yo quiero que ustedes busquen o vean este vídeo de leonel lirio leonel lirio nació en santo domingo no sorry el leonel lirio nació en santiago oscar de la renta nació en santo domingo y carolina herrera en venezuela vamos a ver primero uno de leonel lirio una pasarela ustedes tienen que ver vídeos acerca de de varios diseñadores y van a hacer un reporte escrito o pueden hacer una exposición con ustedes lo quieran miren aquí este este leonel lirio ah aunque lo dejamos ahí ese fue de leonel lirio ahora vamos a ver el oscar de la renta me lo he por las ch 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 Gracias. Ok, ahora vamos a ver el de Carolina Herrera. Dijimos que es venezolana, ¿verdad? Espero que les guste. El sucesor creativo de la firma, Carolina Herrera, West Wharton, presentó la nueva colección de la reconocida firma en la ciudad de Nueva York. Fundada en el año 1981 por la diseñadora venezolana Carolina Herrera, la firma hoy está dirigida por el talentoso joven de 33 años. El creativo llenó la pasarela de color, un componente que según él no solo es capaz de transformar cualquier pieza, sino la forma en la que vemos la vida. La mujer Carolina Herrera es arriesgada, le gusta el color, es el centro de la fiesta, nunca le verás tratando de desaparecer o pasar desapercibida en su ropa. Siempre he dicho que en un día lluvioso como hoy, que muchas están en la calle caminando con chaquetas negras, la mujer Carolina Herrera está derrosado. Nuestros códigos y nuestros valores son sobre el color. Es una celebración de la vida. Una pasarela vibrante en la que destacaron vestidos de siluetas fluidas y en colores vivos. Looks que llamaban la atención por ser monocromáticos y muy elegantes. Ok, sigan investigando más acerca de sus diseñadores y otros que les guste. También recuerden que hay personas encargadas de diseñar la tela, de salir a las calles y evaluar cuáles son los colores que la población está usando. Cuál es el color que más están usando, ver cuáles son los bolsos que más se están usando. Y antes de eso, del diseñador hacer sus diseños, primero evalúa eso y en base a esa tendencia, entonces realiza sus diseños, su pasarela. Así es, que sigan investigando más.